Terminando de colar la rampa de concreto, ¿por qué de concreto? Porque aunque no es una rampa con mucho pendiente, era importante que fuera de concreto para que generara mayor seguridad a los vehículos. Ya el puente, el eje este ya que está sobre mi espalda, pues ya tiene la carpeta asfáltica, ya está, ya es puente pues, ¿qué falta? Falta la iluminación, los postes, las iluminarias, la pintura prácticamente, de tal manera que ya tiene avance muy importante. Del otro eje también falta nada más la carpeta, que la próxima semana colocan ya la carpeta para ya estar en la misma situación de este, faltar únicamente lo que es el alumbrado del puente, la pintura, señalización y ya los ponemos en marcha, eso es lo importante de este proyecto. Los otros dos ejes, como pueden ustedes ver, el que está ya, que es de la entrada de Cuauhtémoc para tomar el R Almada, que pasa por abajo de las vías, bueno pues va avanzando las terracerías muy bien, estamos esperando que Ferrocarriles venga a soportar la vía de Ferrocarril, que es un trabajo que ellos mismos hacen, para ya nosotros poder pasar por abajo y estructurar bien las vías de Ferrocarril y pasar con aquel paso deprimido. Y el otro que es del R Almada hacia la ciudad, bueno pues ahí vienen las rampas también ya trabajando, los puentes, las traves, ahí hemos tenido un poco de conflicto por los permisos para alojar las otras columnas, pero al fin de cabo vamos avanzando. Ustedes recordarán que hace días hubo que hacer la Junta de Aguas un bypass ahí de la tubería, porque precisamente en donde iba la tubería que viene de los ojos de Chubiscar, ahí se colocó la columna que ahorita ya se está terminando, entonces bueno pues es una obra que va muy bien, va muy bien, va a quedar excelente. Y por otro lado,